¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviathor y estamos aquí en Shadow of Mordor, la Tierra Media. Vamos a hacer una pequeña secundaria, no me apetece hacerlo, la Hoja de Mitril, un destelo plateado se abre y pasa entre las filas del señor oscuro. Antes de que se dieran cuenta, algo les había robado la vida. Una secundaria que parece ser que mejora la daga. A ver, mata 10 esclavistas con sigilo en 10 minutos. Perfecto. Da igual, estarán en fila, o sea que ya está. Mira, vas a ver. Bueno, fuera. Si mato a estos, me darán una daga mejorada seguramente. A ver, ¿a cuál primero? ¿A este o a este? A este, a este, a este. Este está un poquito más atrás. Hay que hacerlo en modo sigilo, eh. Si me pillan, se acabó. O sea que hay que buscar el punto exacto. ¡No dejes de luchar, Montaná! ¡Pero cállate, eh! ¡Es un Norgay! ¡No peguen esos gritos! ¿Cuenta la... una flecha cuenta sigilo? No, ¿verdad? Una flecha no es... Aunque esté sin modo sigilo, una flecha no es sigilo. Como tal. ¡Joder! Una montalazo. Que tú puedes. Venga. A ver. Dejarte caer. Y... Vale, sí. Dejarse caer, dejarse caer. Vale, ya está. Vale. No menos. Ahí hay uno. Aquí hay otro. Ah, qué conveniente. Están todos de espaldas a mí. Pero que... Que está... Ah, está, está meando. No le podemos ver la chorra, ¿no? Qué guay, tío. Le ponen alguna excusa para que esté de espaldas. Ah, está meando. Vale. Ah, uh, está, está mirando hacia aquí. Y si hacemos un salto, una... Esta de caída. Hoy los esclavos han trabajado duro. Ah. ¿Eso cuenta con un sigilo? Sí, 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 sí que cuenta, sí que cuenta. Perfecto. Ya lo he hecho. El cocinero hará la cena con ellos. Mmm. Ahí hay uno. Vale, vale. A este lo podemos matar así. No, no. Casi lo advertimos. ¿Qué crees que estarán planeando los capitanes? Vale, por aquí. Ese, ese, ese. Aquel, 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 aquel. Uh. Y... ¡Va abajo! Vale. Otro aquí. Muchas gracias, montada. Uh, que me se acaba el tiempo, eh. 40 segundos. Me queda uno. El que sea, el que sea, el que sea. Ese, 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 ese. Ese mismo, ese mismo, ese mismo. Y... Ya está. Y bien, misión cumplida. Logro desbloqueado leyendo de la sombra. La hoja de mitril. ¿Eso qué es exactamente? Me han pillado, ¿verdad? Tutorial, mejor de armas. Completa esto. O sea, misiones del arma y misiones secundarias para ganar Miriam. No es suficiente, podrás comprar una desgastadora habilidad para tu daga. Y ahora como lo... Ah, vale, aquí. Vale. Vale, 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 vale. Limita de salud. Aumenta tu salud. Aumenta al máximo de puntería élfica. Eso me gusta. Aumenta al máximo de concentración. Desbloquea un espacio para runa del arco. Y desbloquea un espacio para runa de la daga. Y la espada 2, hombre. Espada 2, espada 2, espada 2. Es que tengo una espada poderosa. Logro desbloqueado. La fría luz. Ah, no, son runas. Aumenta la salud un poquito. Y ya está. Vale, esto es el progreso. Y estas son las runas que aún no tenemos poder suficiente de esto. Vale. Por cierto, vamos a mirar un momento el ejército de Mordor. El ejército de Sauron. Mira, tengo un montón de gente. Que la he ido liberando. Poco a poco. Vamos a hacer una misión principal de una vez, hombre. Esto ha sido un lapsus rápido. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué misión principal tenemos cerca? Ninguna. Vale, pues esta. El espíritu de Mordor. Ah, los Sauron abusan implacablemente de los orcos menores en su experiencia de lucha de poder. Investigan el poder. El espectro puede aprovecharse de las luchas. Sobre tienden a las mentes débiles para destruir fuerzas enemigas desde dentro. Más de 1.300 pies. Eso son como 120 segundos. O sea, dos minutos. Si no me enfrento contra nadie, dos minutillos. Dos minutos corriendo, está bien. ¿Esto es información suelta? ¿O es alguien? Información suelta, así que... No, es que no puedo. Creo que se ha movido algo. ¿Qué me tienes delante, Sauron? Ahí voy corriendo. No me importa. ¿En serio? ¿Eso ha sido de caza? ¿Mata tres arañas? ¿La he pisado sin querer? No me importais nada. No me importais nada. Y a este lo voy a matar. A este sí. Me cae mal. Es que tú solo ya has matado. ¡Uh! ¡Uh! ¡Karagor! ¡La garganta! ¡Bum! Son dos flechas, son dos flechas, eh. Sí que parece que tiene armadura, eh. Es... Sí que parece que tiene algún tipo de armadurita por encima o algo que le hace... ¡Uh! Me persigue todo Mordor. Me da igual, la verdad. ¡Corre! Tú corre. ¡Uh! ¿Qué es eso? Me ha dado un... Un algo. ¡Joder! ¡Qué pedazo salto has pegado, ¿no? La verdad. ¡Pega un saltazo! Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... Vamos a hacer esto. ¡El espíritu de Mordor! Bueno, sí, ya lo he visto. ¡Montaraz! Acércate si quieres a la mano negra. ¿Esa? ¿Cómo está? Esa chusma esclava vierte veneno en tus oídos. Pero si cortas esas cuerdas, Ratback te lo contará todo. ¿Ratback? ¿Qué puedes saber tú que no supieran esos orcos muertos? ¡Adelante, maldito perro! ¡Hazlo! Si muero, no sabrás nada. Pareces un ami. Pareces un mierda, ¿eh? También te conceda tu deseo. Y acabe con tu miserable... ¡No, no, 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 no! ¡Bromeaba! Mira, esos esclavos no son rivales para el ejército orco. ¡Es una fiel puta rata! ¡Con menos seguro que yo ante un Krau! Ratback te enseñará a entender a los orcos. ¡Haré que tu plan funcione! Vamos a averiguar lo que sabes. Le vas a controlar hacerlo de la mente. O sea, este era un capitán, ¿no? Ah, señal de hacer algo. Un espacio para obtener información. Tío, si ya lo sé. De hecho, este ya lo tenía, ¿eh? Lo liberé sin querer. Porque es misión principal. Este ya lo tenía, ¿eh? Como tal. Ah, vale. Vulnerable a bestias montadas. Podemos ir instantáneamente por remates de bestias montadas. Le aterra la visión de los Karagor. Tío, pues si es un mata-Karagor. Inmune a ataques a distancia. Ataque cuerpo a cuerpo. De gran daño. No puede contrarregarse. O sea, que es muy fuerte. Y tiene un grupo de adeptos. Vale, y hay que ir a por él. ¿Un orco que lo liberas? No es más que un orco. Tu problema, Montaraz. Son los caudillos. Son líderes fuertes. Pero si algo les sucediera, no serían capaces de aplastar tu pequeña insurrección. ¿No es así? Pero ¿cómo sabe este? ¿Cómo? Por aquí no es que sean muy populares y lo saben. O sea, ¿realmente cómo sabe que yo quiero triunfar el ejército de Mordor? Sí. Rathbuck te mostrará el camino. Si tú me ayudas, yo te ayudo. ¿Qué orco más traidor? No me hagas lamentar este acuerdo. Me da la barba de Chivo. Maravilloso. Ahora vamos a dejarnos de tonterías, ¿eh? Primero, tengo que ocuparme de cierto, Capitán. Y de algunos caracos. Ven conmigo, Montaraz. ¿Qué soy tú, chacha? Rompe una pierna que no necesita. No las necesitan todas. No son de fiar. Esos esclavos te apuñalarán por la espalda. Al menos un Uruk lo hará de frente. Probablemente en la garganta. Tenemos objetivos similares, Montaraz. Tú quieres matar al Capitán, pero alguien tiene que ocupar el puesto. Alguien como Rathbuck. O sea, yo mato y él llega hasta arriba. ¿Poroz está al mando? Sí, de este campamento. Pero no es un caudillo. Ellos responden ante la mano negra. Ya verán cuando llegue al círculo de la mano negra. Vale, vale, vale. Hay caudillos. Espera, espera, espera. Un momentito, un momentito. Estos, ¿no? ¿Arriba? Ahí esos cinco pueden ser los caudillos que no puedo llegar. O sea, los caudillos son los que están al ciervo de la mano negra. Y ahí es donde quiero llegar. Para llegar... ¿Cómo has escapado, Escoria? ¡Uh! Nuevo enemigo, defensores. Los defensores bloquean los ataques frontal y desatacados de atrás. Puse a espacio C con enemigo para saltar sobre él. ¡Uh! Vale, vale, vale. Es mucho más fácil. Tiene la espada rota. Lejada al gusano. ¡Veoslas conmigo, Urus! Vea, salta, 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 salta. ¡Venga, hombre! ¡Uh! Soy muy débil, tío. ¡Eh, eh, 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 que me lo matan! Pero... Pero haz algo, Sub-Norgay. ¡No hace nada! No hace nada, ¿eh? ¡Bum! ¿Lo mato? ¿Lo he matado? Pero no era un ca... Este no era capitán Ahora imagina que todos estos cuerpos son Goroth Visualiza tu objetivo Goroth lleva años detrás de Ratbag No es más que un pedazo de estiarpal Ah, vale, Goroth es el... El hombre este de... Y el estado peleando desde que Ratbag tiene uso de razón Pero Ratbag nunca gana La última vez lo tiró al foso de los Karagors Todos se reían mientras las bestias lo zaranteaban Como si fuera un ovillo Espera un momento Goroth va a pagar por ello Este, 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 sigue, sigue, sigue Lo cagará Esto es la tuya De hecho, deja Dejame coger la torre Dejame coger la torre Dejame coger la torre Dejame coger la torre Ahí está Ya ves Él me está viendo ahora desaparecer A irme a la... Vale, déjame coger la torre Y ya tenemos otro punto de control ¡Oh! Tenemos bastante mapa Lo descubren el arco del tiempo entero Vale, hay más O sea, hay más mapa y tal Pero mola Está bien Ahí está, tenemos todo esto Algún día me dedicaré a coger Todo lo secundario y tal Pero de momento no Además que aún no me ha acabado el 100% del Science Row, eh Y quiero hacerlo Intro mejoras Oh Pero no, no tengo No tengo... Me falta MDS Ahí Nunca se va Jamás Vas a ver dónde orina ¿Voy solo? Eso explica el olor ¿Por qué voy solo? Mantente a cubierto Yo me ocupo de que degrade Tu capitán Ha ido solo Un plan fantástico Tú matas y yo espero Una estrategia genial El capitán Goroth está ahí arriba Ya tengo ansia Ansia Busca el Goroth sin hacer saltar la alarma Ah, vale Vamos a matar a este Me mola el rollo sigilo Me mola este juego, tío Me mola... ¡Uh! Espera Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Ha sonado algo? Sí, 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 sí Te lo juro Ha sonado Ven aquí Ahí Muy bien Perfecto Ahora este ¿No? Este lo matamos Uh, que hay dos Uh, 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 uh Hubo un asesinato aquí Ese Uruk era un inútil Lo han matado Uh, 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 uh No, he llamado la atención, ¿verdad? Tengo que encender la señal Uh Vale, vale, vale Dar la alarma es lo que hace este tío Vale, 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 vale O sea, dar la alarma no es Que no te pillen Ya está, ya está, ya está, ya está Una F Es que se me olvida hacer la F, tío Solo unos pasos más Este es que lo quiero pillar F Bien, punto de habilidad Está cortando cabezas Está cortando cabezas Oh, ¿quién le haya tocado la alarma? ¿Quién le ha... ah, en fin 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 Hay que hacer más sigilo Hacer mucho más sigilo ¿Alguna vez habéis echado una araña al fuego? Deberíais oírla chisporrotear Vale Hay que hacer mucho más sigiloso Uh, es que hay un huevo de gente Un bravo se ha escapado Y ahora alguien tiene que ir a por él Pues no sé Tengo mejores cosas que hacer ¿Por qué lo dejarías un Igual piso sea ¿Qué hice? Ah, no me ha visto Y este tampoco A ver, a ver, a ver Ah, no, no Ah, ese es el que va por la alarma Sí, hombre Ven aquí Que te reviento Ven aquí No, vaya, gusano No voy a sobrevivir Son muchos, tío Es que son muchos Es que son muchos Son muchos, tío Son demasiados Son demasiados Ni aun haciendo Todas las asesinatos y tal Es que son muchos Es que en cuanto te pillen Estás en la mierda, eh A ver, podemos intentarlo Van a tocar la alarma Alguno toca la alarma Así que me entere, seguro ¿Ves? ¡Aaah! A lo mejor tengo que ir directamente A por el pavo ese O matar a flechazo Voy a intentar matar Es que Está complicado, tío La patrulla ha hallado huellas Detrás de los arbustos A ver, uno fuera ¡Abejas! O sea, lo que sea Eso ha caído Vale, técnicamente aún no me han visto Como tal Vale, vale, vale Se están pegando contra ¿Dónde va? No me ha visto, eh Él ha ido a la suya Vale ¿Dónde están ahí pegándose yo? Uy, si libero a Ah ¡Oh, sí! ¡Ah! Contra vosotros ¿Dónde está el pavo este? Ah, está ahí arriba ¿No? Ah, vale Y ahora lo veo Aparece un buen sitio Para echar una cabezada ¡Goro te va a tardar Si te pilla Echándote la siesta ¡Goro nunca viene aquí! Está siempre por el campo de caza ¡Ah, que no está aquí! ¡Ah! ¡Goro está en el campo de caza! Así que siempre estaba En el mismo sitio ¿No? Si le dan miedo Si le dan Si le dan miedo a A poderosa talión Veamos si funciona con Goroth O sea, le da miedo a ¡Uuuh! ¡Ojo, ojo, ojo! Es que no tengo flechas Ahí hay flechas Vale, vale, vale Tío Cuando se retuercen Mientras duermes Porque sueñan con Goroth Bueno, no será tan horrible No será tan horrible ¡Hombre! Ah, vale Ya la tengo Soy Goroth Nadie domina Las bestias Como yo ¿Ese? Pero ¿Cuál de todos Es Goroth? Me alegro De habernos deshecho Del capitán Vaya buena ¿Ese? Pero que no me tengan flechas Ah, vale Se he recuperado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está el Goroth? ¿Cuál es? Ah, ese ¿Mata a Goroth antes de que escape? Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está Ya está, hombre Ven aquí No tenían miedo De los caragos Ahora, ahora Y F Y F F F F Ya está Y en la maleza No me ha visto Informa de batalla Después de tu lucha de poderes Informe de batalla Asumes los eventos Y cambios de poder En el ejército de Sauro Pulsar intro Para ver el informe de batalla Intro, informe de batalla Aquí te dice Eh, Rackback Vale, vale, vale Que una lucha Entre Rackback y Goro Ha muerto Que realmente no ha sido él Pero bueno Rackback, el cobarde Ha ascendido Mola, mola, mola O sea, es Hecha de poder Como ha llegado ese tío A Capitán Tengo que llevar un cuerpo A mi tienda Quiero conseguir un trofeo Largo Escoria Solo recibimos órdenes Ese es el cuerpo Que tengo que llevar Y ahora Vamos, vamos Cierra esa boca No me respetan Si es que es un mierda Orejas Así funciona esto Más respeto Sacos de zango Os cortan las orejas Para demostrar Que han matado a alguien Una orejita Vamos a echar un vistazo No está guay Si Y cuando acabéis con ese Tengo más cuerpos Para vosotros Y tal Encrucijada Un viejo amigo Está a punto De perder la cabeza Que pero Que ejército Deja a Auron De mierda Si se matan Entre ellos Mueren más orcos Entre ellos Que los que haya matado Yo O todo el ejército De Gondor Junto Se matan un huevo Entre ellos Misión cumplida El espíritu El espíritu de Mordor Éxito Primero me resucita Un espectro Y ahora me veo Trabajando Que se me ha gustado Debemos usar Las armas Del enemigo Contra él Muy bien Los orcos Se odian Unos a otros Casi tanto Vamos a hacer esto Rápidamente Sombras de asedio Vale Es para Tener este Del arco Mata No sé cuántos Mata Mata sin entrar En el sitio Este Vale Ahí hay uno Ya ves Vale 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 Regalamos un poquito Sin salir de aquí Se refiere Entonces no No puedo subir aquí Ni siquiera puedo subir A la cornisa Si me dejará No 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 puedo salir de aquí Básicamente Básicamente no puedo salir de aquí Yo vi una cosa que explotaba ¿No? Vale Ahí no se ve nadie Uy Hay caragol Vale Vamos a coger flechas Si ya me puedo subir aquí Aquí sí Ahí, ahí, ahí Solo quería subirme ahí Vale Si es que ¿Cómo atraigo más gente? Si es que no puedo darles No les veo ¿Qué dices? Pero lo de la alarma a mí me da igual, ¿no? Al principio debería poder No, pues ahora se lo mato Cuando dice Ah, no, vale Guardia Suruk O sea, no Tío, pero que no Que no puedo darles Sin salir de esta Sin entrar O sea, sin salir No les puedo dar Están escondidos No puedo darles No veo a nadie Vale que hay ahí una bola de fuego Pero Ya, me he salido No, no me lleva a salir Vale bien ¿Pero cómo lo hago? Si es que no puedo hacerlo Ahí hay uno Ahora algún modo de hacer que se acerque Llamando al Pero No sé Me quedan dos Ahí hay uno Me queda uno Extraer Vale, este lo veo Ahí hay Ahí, ahí, ahí Este, este, este ¿Qué dices? No he fallado Ya está Misión cumplida Loro desbloqueado Leyendas del Hacedor Vale, pues ahora Sí que sí Que sí Que sí Lo dejamos por aquí Usar flechas de fuego Sin límite de puntería élfica Uh ¿Cómo? Ahora tengo flechas infinitas No, se me acaba Bueno, en fin En fin Damas y caballeros Pues lo dejamos aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina